¿Qué es el fundamentalismo democrático? La carta magna dice, la carta magna real y la carta magna para acá. Estafadores es lo que son estas. Yo lo que propongo es que me sabáis. Digo para hablar franco alguna vez entonces de frente a los venezolanos, mis amigos. Esa constitución tiene que quemarla. Y por supuesto no es ningún obstáculo para nosotros para pensar en que deba ser quemada. El obstáculo es los gobernantes y su oposición complaciente que siempre se situará en el terreno del lajo. Y nosotros decimos, todos los que están reunidos en torno a esta constitución son estafadores. De la mejor buena fe como representantes de esa oposición en el pasado hasta reciente. Ustedes no ven que eso sigue de alguna manera. El R2P, el derecho a proteger y el asignatario de la Convención de Palermo y el 187-11 y el ALQIAR, que somos afiliados al ALQIAR. La Comunidad Internacional debe acompañar. La Comunidad Internacional es un mito, se los participo. Eso es algo con lo que se juega si usted quiere que lo ayude alguien y es algo que estorba mucho. Quiere de verdad hacer algo por su propio país. Porque en las leyes internacionales, en los acuerdos, tratados, están todos los obstáculos para modificar. Esos disfrutan mucho defendiendo esos tratados y esos acuerdos y esas reglas de la diplomacia. Por una cuestión elemental, mis amigos. Volvemos a las nociones casi básicas de las concepciones del Estado. Hemos aprendido de estos extraordinarios españoles de la Escuela de Oviedo. El Estado tiene la capa basal. Territorio, riquezas básicas, subsuelos, la población. Esa es la base del Estado. La delimitación de ese Estado nos lleva a que dentro de ese territorio se desarrolla una vida social. sindicatos, aparato escolar, una economía y la moneda. Todo eso forma parte, a veces, más de lo basal o más de lo conjuntivo, del tejido. Llamémoslo así, el aparato óseo es lo basal. El aparato muscular, entonces, lo conjuntivo, todo lo que es las fibras del Estado. Y le falta lo cortical, que podríamos llamar el sistema nervioso. Los estímulos, el diseño, digamos, inteligente de esa fisonomía que, entonces, da al ejército, policía y diplomacia, lo que se ha llamado, lo que ellos llamaron la capa cortical del Estado. Lo que cubre la defensa. Pues bien, la diplomacia, con las Fuerzas Armadas y las policías, son la capa cortical que contiene lo conjuntivo y lo basal del Estado. Esa capa cortical, mi amigo, contempla, entonces, esa diplomacia como una garantía para que el Estado tenga lo que llama eutaxia. Es decir, que por sí mismo pueda mantenerse, no solo en sobrevida, sino que permanezca el tiempo. La eutaxia del Estado le debe a la diplomacia y a sus fuerzas militares y policiales que conservan el orden público y la integridad territorial una parte sustancial de la permanencia de la nación, de la nación política. Esa, entonces, Estado que mantiene en eutaxia de la nación mediante toda clase de pactos y de fidelidad a determinadas reglas de convivencia que son, entre otras, la tal Constitución. Ese Estado es impensable sin esa Constitución o sin ninguna Constitución. Puede haber una sustitución de la Constitución mediante un cuerpo de leyes. También podría ser un cuerpo de leyes que no se llame Constitución, como en Inglaterra. Es un cuerpo de leyes que dan, pero además hay una realeza, una cosa extraña, hay una cantidad de instituciones en Inglaterra que conforman el reino inglés, el reino del Reino Unido. Pero en Venezuela, que no somos ni reino ni tampoco somos republicanos, porque ese es un rebajo montado sobre ese territorio nuestro con una capa cortical que supone que la diplomacia es parte de la defensa del Estado. Y es lo que han hecho estos vagabundos y vivianes, viviendo y robando nuestras embajadas. ¿Por dónde empezó, cómo se llama, Guaidocito a gobernar o a vivir de la ficción de que gobierna una capa cortical? Por supuesto, no tiene ni ejército ni policía, pero sí tiene un aparato diplomático. ¿Y qué hace ese aparato diplomático? Robar y pajarear por ahí. Ellos pajarean, permanente se pajarean. Y el principal pájaro es este, Guaidoc. Y que hacen las naciones, hasta los propios Estados Unidos, que hacen consciente en el pajareo, el aparatillo diplomático este de la monta en el exilio. O, digamos, en funciones, están en funciones de aparato de Estado, como se llama, fantasmagórico. Y va a venir el hijo de su madre Diosdado y me va a poner esta parte. Que sepa Diosdado antes de utilizar esta frase. Que he dicho que, bueno, el hijo de su madre Diosdado es el otro gran responsable con Maduro de defender los cárpulas del Estado, los narcotráficos, los expropiadores del Estado, que determinó la miseria masiva de los venezolanos bajo la égila de esa cúpula de malandrines del partido PSV que él dirige. Amigos, nosotros tenemos que ir poniendo las cosas en su sitio. Porque Venezuela se acerca a un punto de llegada de nuestras desgracias. Pero no para cambiar drásticamente, que pudiera ser lo que aspiramos todos. Sino para un salto cualitativo, también en la desgracia que puede existir. O nosotros salimos del hoyo más o menos pronto, o el hoyo se abrirá mucho más profundo de lo que nunca imaginábamos. Porque la nación venezolana, una vez que se pierde el Estado, que está dividido y subdividido en cinco marcas delincuentes, cuando se pierde PDVSA y se pierde, digamos, las industrias básicas, y se pierde el territorio, porque ahora está en la parte de los bicharracos estos iraníes, de los, ¿cómo se llama? Cuando se pierde esto en manos de, ¿cómo se llama? Tenientes coroneles, coroneles generales, todos propietarios hasta de la bomba de gasolina para saquear a los pobres. Que todavía coexiste ese territorio con esta casta malandrín. Ese territorio ya esguasado en centenares de parcelas, manejadas cada una de ellas por estos delincuentes. Mi amigo, puede ocurrirle algo peor todo. ¿Y qué será? Bueno, que empiezan a cobrar vida independiente esas comarcas. Yo no le estoy dando ideas a nadie. Esas son ideas que uno se las hace una vez que las vio. ¿Usted no les da la impresión que podemos estar cerca del día? No de liquidar a Wilex, por ejemplo, en petares, sino que Wilex manda a fabricar de alguna manera, algunas, ya deben estar más o menos ideadas, o que deben estar funcionando, pero que va a hacerlo incluso hasta físico. ¿Construcción es algo físico? ¿Para montar una aduana de petares? Cuando Wilex monta la aduana, y algunos me pueden decir, pero si eso ya existe, doctor. Bueno, cuando sea visible a los venezolanos que las aduanas de los delincuentes funcionen, que las aduanas de tal o cual general funcionen, de que lo que quedó detrás de la comarca tal del metal, o de la cadena de bombas tales pertenece a un plano de tal de las Fuerzas Armadas, cuando sea igual para la economía lo que ya funciona en el narcotrato, que son sus territorios, hace rato, sus territorios, cuando eso empieza a parcelarse de una manera visible, de una manera sensible a la población, que viene de aquellas cosas en que para pasar un cochinito de un estado a otro se necesita un permiso del guardia ahí matraqueando en aquella alcabala. Bueno, ¿qué me dicen ustedes que todo lo que une ahora o todavía débilmente, tenuemente, a la unidad del territorio venezolano, sea finalmente tasajeado en republiquetas bajo dirección de delincuentes de cualquier origen político o directamente de narcotráfico, etcétera? Eso, mis amigos, es lo que viene para Venezuela, si no liquidamos físicamente el gobierno madurí. ¿Es eso posible? Yo no puedo decirles que es posible si no hay un estallido de las Fuerzas Armadas venezolanas. Porque eso que queda, a pesar de toda la lista de improperios que les puedan decir a los miembros de la camarilla militar esa, miren, mis amigos, ustedes no van a competir conmigo ni insultarlos más de lo que resultaron. Cuando ustedes digan una cosa, yo digo algo diez veces peor de lo que sigue esa carta. Pero es de aquí que son parte del mundo real. Lo nuestro es un discurso. Lo de ellos es una autoridad, ilegítima por supuesto, que administra por medio de la fuerza determinados territorios. Entonces, esos territorios, bajo esas conducciones policiales y militares, no hay manera que puedan olvidarse de su situación de venezolanos. A los que les reclaman la comida, el pasaporte, la cédula, a esos militares les reclaman la gasolina, la comida, el tránsito libre. Ellos quieran hacer eso de la peor manera posible, con los peores abusos. Sin embargo, no pueden evitar que la gente siga reclamándoles que ellos deben asumir la autoridad, como dicen ellos que la tienen, mientras sean la autoridad. Entonces están jodidos, porque tienen que funcionar como una autoridad equidistal. ¿Cómo se llama? Es una autoridad para todos. La Fuerza Armada es un nido de contradicciones. Por eso es que nunca se acaban los pleitos internos. Por eso es que siempre hay una rebelión que se está montando. Por eso siempre habrá nuevas azonadas. La última de las cuales, vaya usted a saber cuál fue, después de que hasta Leopoldito montó su pequeño golpe con Guaidó el 30 de abril del año pasado, ¿cuántas remesones ha habido? ¿Remesones reales, montados, ficticios? ¿Cómo se llama eso? Manipulados. No lo que ustedes quieran, pero son manifestaciones de un poder militar que están entredichos frente a la población. Amigos, ese poder militar debe estallar. ¿Qué está usted diciéndome? Puede decir, eso es el caos. El caos está allá. Lo que hay que hacer es completar el caos o aspirar a ver completarse el caos. ¿Por qué del caos? Nacen las soluciones para un país inviable. Lo peor que puede pasar en un país inviable es que sea todavía algo viable. Un poquito. El mínimo viable. Ese mínimo viable es lo que lleva a la gente a nuevo. Es como el dolor. Es decir, la gente soporta niveles, lo que se llama el umbral del dolor. Hay personas que lo tienen muy alto, la capacidad de resistir al dolor. Las sociedades, el umbral del caos puede ser, caramba, bastante intolerable para algunas zonas donde hay tradición de familia, tradición religiosa, tradición de trabajo. Pero en pueblos más o menos de vagancia, de conductas disolutas, por ejemplo, en un barrio donde predominen los burdeles, la moral colectiva es más relativa que allí donde imperan, qué sé yo, los colegios de señoritas, ¿cómo se llama? El colegio de monjas. Son dos cosas opuestas. La moral ambiente, digamos, lo que rodea aquellos espacios geográficos. Pues bien, el país todo, véanlo entonces. ¿De qué, del lado de qué es pendiente estamos? ¿Estamos del lado de una Venezuela que respeta las mejores tradiciones, las mejores propuestas de sus líderes, los más honrados de los alcaldes, los más honrados de los concejales, de diputados egregios que defienden la aplicación de la ley, de policías honestos y honrados? ¿O de qué lado está esa población contemplando qué? ¿Del lado de crápulas que su policía, de crápulas que dirigen su economía, de ladrones, oficios de vagos y maleantes, de bandas que moderaron de todo? ¿Qué es lo que dominan? Bueno, mis amigos, los límites de tolerancia de una parte o de otra de la sociedad, de una parte o otra del territorio, de las ciudades y del país entero, eso tiene y obedece a las mismas leyes. El umbral de caos que puede soportar una población en algunos casos es exagerado. Guiria, por ejemplo, yo no he ido a Guiria, no conozco a Guiria, pero lo que uno oye de Guiria, que hace 10 o 20 años trabajo con donde la encontraron a Guiria, lo que uno oye de Petare, o sea, el control de Guiria fue precedido por la alcaldía del hijo de José Vicente, de Papi Papi, y aquellos territorios de paz. Ustedes no recuerdan los territorios de paz, los colectivos de Maduro y la cantidad de taxis que les mandó a los colectivos para que ellos los administraran y que sirven ahí en la zona de Catia Alta allí para montar garitos con las máquinas que les robaron a los de los casinos y que entonces van a buscar los clientes a su casa y los llevan a su casa otra vez, después de derrucharlos ahí en las maquinitas, en las mesas de juego. Esos colectivos maduristas, eso es una especie de garito nacional. Amigos, nosotros no estamos aquí para decir cosas convenientes a ninguno oído, estamos aquí para alertar sobre un hecho que se nos viene encima, aplastando, el país está entrando en el caos irreversible de una república que perdió su estado y ahora con la fe del estado se hace fallido, es decir, no hay frontera y no hay tampoco regiones o zonas bajo control de la ley porque todo está en discusión, por eso es que la policía va y se echa plomo dos días seguidos con el AMPA de la 905 y el Coqui gana porque el general Reverón retira a la policía que el momento indicable es déjenle a Coqui el cuartel de la policía. El Reverón pactando con Coqui, si no te metas conmigo más que yo no me voy a meter con tu territorio. Eso era el advenimiento del territorio de Coqui, del territorio de Willexy. Aquí no han vuelto a nombrarse. ¿Usted se acuerda de Coqui y de Willexy? Bueno, ¿y el tren de Aragua? Yo siempre loco esos tres. Escúcheme, hace siete, ocho años, siete, seis, siete años, a mí me dijeron oficiales de la más alta responsabilidad, digamos de honorabilidad personal, me dijeron, Francesco, el tren de Aragua, ¿cómo se llamaba aquel tipo? A ver, Wikipedia tiene que funcionar más. Aquel que dirigía las bandas del tren de Aragua, que era súper conocido, el malandro este del estado de Aragua. Vamos a ver si se acuerdan. El picure, carajo, qué rápido. Qué chile, 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 chile. El picure, ¿usted sabe dónde viene la autoridad del picure? Se te lo mataron el picure, creo, ¿no? El picure le cuidaba las minas de arena del general Padrín, las haciendas donde había minas de arena, y el picure le garantizaba al Padrín que no paraba la fila de camiones cargados de arena para la autopista del centro. Sí, señor. Este Will Exit y este picure y este tren de Aragua son herederos del picure, herederos del enfoque. Y lo que conocemos más llegados al centro es lo mismo que en Guayana, o peor. Ustedes no se acuerdan, yo les conté hace tres, cuatro años, por lo menos, una chica que vino empleada de una compañía canadiense que venía a chequear las operadoras de los taladros petroleros. Y entonces ella llega al sitio ahí cerca de Anaco, o Tomé, por ahí, o hacia Kirikiri, hacia Samonaga. Ella va a controlar el taladro. Necesitaba un chequeo técnico. Y entonces llega al taladro y entonces pregunta. No, no, es que eso no se puede tocar, señorita, le digo. ¿Por qué? Bueno, porque eso tiene que autorizarlo el Frank. Y ella no entendía. Era extranjera, más bien. Hablaba español, pero vivía en Canadá hace mucho tiempo, etc. Y era empleada de esta compañía petrolera. Y entonces pregunta. Ay, pero ¿y cómo se hace para hablar con esa persona? Bueno, ¿y qué espera? Hay que mandarle a avisar. El Frank. Bueno, mis amigos, el famoso taladro de PDV, cinco años, dependía del Frank de Fuente Ayala. Es decir, el jefe de los Malandos tenía jurisdicción en toda la PDV de Oriente y controlaba los taladros. Y no se podía hacerle nada a los taladros sin que el Frank autorizara. Entonces vino el propio Frank al taladro y autorizó. Amó a tu propio allí. Ya va, ¿y qué más? Bueno, que trajo un güis y delicatez para los obreros allí del taladro. PDV cayó en manos de los Pramis hace... Ese cuento yo me acuerdo haberlo echado hace cuatro años. Bueno, imagínense un país que va pudriendo así, pero que mientras más débil sean las Fuerzas Armadas y más atrincheradas en el delito estén las policías, lo que va a ir ocurriendo es que la excepción es el territorio que no tenga esta plaga del delincuente dueño. Ya van por las bombas de gasolín. Ya pasaron hace rato por los estales de azucarero, por las tierras, por las refinerías. Ya pasaron. A propósito, vieron que hay un cálculo de no sé quién que le calcula la fortuna a Ramírez, denunciado en fiscalía y tal, por 11 mil millones de dólares. Yo creo que es la cuarta parte, eso que dijeron. Para mí, debe ser 30 o 40 mil millones de dólares. Amigos, los chavistas no tienen límite en la apropiación de los haberes de los venezolanos. ¿Ustedes se acuerdan de cada detalle, de la cantidad de noticias que hay sobre las fortunas chavistas, de Malavidas, fortunas chavistas de los últimos años? ¿Cuándo termina eso? Ahorita van entonces por la apropiación de las mil. Zapatero tiene su mina, la piedra Córdoba la suya, a lo mejor de los esmodemos tiene también, y Sánchez a lo mejor tiene su mina. Sánchez a lo mejor tiene su mina.